Mamá y papá presenta Me pasa de otoño La mariposa volotea Y algo y con el sol a veces Mancha volante y llorada Ahora se queda parada Sobre una monja que la mece Me decía No tienes nada No estás enfermo ¿Qué parece? Yo tampoco decía nada Me pasó el tiempo de las piezas Hoy Una mano de congoja Llena de tu inocente Y hasta en mi alma Cargojas No tienes nada No tienes nada Estas son sonido, no te pregunto. Y ahora, todas las piezas son ahora, con panes. Todo el señor, no te pregunto. No te pregunto. Se va la mano que te impuso, se va a aparecer, se va la rosa que te hace, se va a aparecer. Se va la rosa que te impuso, se va a aparecer, 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 se va a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!